Música Buenas noches, el programa de hoy está interesante por eso no le vamos a dar un listado del resumen que tenemos, queremos decirle que está bastante interesante, tenemos comentarios, comentarios de asuntos de mucha actualidad, tenemos algunos comentarios de las acciones que está emprendiendo el gobernador del estado, tenemos comentarios acerca del problema de la explosión de ductos, tenemos algunos editoriales no propios sino de algunas personas expertas en lo que hablan, de lo que hablan expertas en mecánica de fluidos, etc, etc. Yo soy Jesús Medoya Nave, les estoy transmitiendo desde la esquina de José Manuel de Herrera y Francisco J. Mujica del centro de la ciudad de Apaxingán, en donde tenemos el teléfono 453-746-50, teléfono de oficina, teléfono convencional para que usted nos abra y nos haga sus reportes y tenemos el teléfono 453-118-5946 con whatsapp para que usted nos envíe sus videos, sus fotos, sus comentarios, sus críticas en fin, aquí vamos a saber de dar buen uso, usted será bien atendido. Vamos a comenzar con decirle que con la intención de resaltar la belleza cultural, gastronómica y natural de nuestra entidad, la Secretaría de Turismo Estatal a cargo de Claudia Chávez presentó la nueva marca turística Michoacán Celebra la Vida, la cual invita a que las y los turistas nacionales y extranjeros conozcan, se enamoren y sigan regresando a nuestro estado. Esto dijo la propia Secretaría de Turismo en un evento en el cual a veces fue captada de frente, a veces captada de espalda por el formato de las sillas y de los asistentes. Vamos a escucharlo. Seguramente esta marca y todo el concepto que lleva atrás nos va a permitir a todos desde el lugar donde estamos a transmitir nuevos mensajes. ¿Quiénes somos ahora y qué queremos para el futuro? Hoy somos un destino moderno, somos un destino adaptado al Smart Traveler, tenemos ya más de 553.000 pymes turísticas, pequeños microempresarios que ya están en la red, que antes no lo estaban, ahora ya lo están. Tenemos también mejores y buenas infraestructuras, tenemos también una gran plataforma digital que nos permite estar los 365 días del año y 24 por 7 en la mente del consumidor. Tenemos también nuevos actores que también ya se reconocen dentro de esta actividad turística y que forma parte de esta gran cadena de valor, que son las afesanas y afesanos y las cocineras tradicionales. También disponemos de trabajadores profesionales, también cualificados, y aquí quiero agradecer a todos los empresarios de todos los municipios que han participado en el programa de capacitación, porque sin duda las personas son la base, son quienes hacen que este destino turístico sea uno de los mejores del país. Definitivamente tenemos que lanzar nuevos mensajes, necesitamos conectarse en el mercado y necesitamos también conectarnos con nosotros mismos. Hay que despertar la curiosidad, hay que fortalecer la personalidad y la reputación y marcar diferencias por nuestros competidores. Una marca que será de todos los michoacanos, donde jóvenes y mayores puedan reconocerse y que además se sientan orgullosos de que nos representan. Una marca también para fortalecer nuestros mejores atributos, nuestra alegría y nuestra hospitalidad con quienes nos visitan. Hoy presentamos la nueva marca turística de Michoacán, con un nuevo estilo, que mejora también nuestra conexión con el mercado, que responde también a quienes somos ahora a las puertas de la tercera década del siglo XXI. Bien, ya escuchó usted a la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, me parece nadar contra la corriente el hecho de que el gobernador esté próximo de ir a la expoferia, a una expoferia internacional en España para promocionar al Estado de Michoacán cuando lo tiene lleno de problemas. Y no quiero ser ave de mal agüero ni ser alguien que eche la sal, decían los viejos, pero en realidad es nadar contra la corriente, tratar de promocionar turísticamente a Michoacán cuando está lleno de problemas, tomas de alcaldías por los maestros, problemas no resueltos del gobernador, el gobernador que ahora silba, verdad, silbano, ahora lo captaron por ahí en los medios informativos, me quisieron poner los micrófonos e iba silbando como si todo estuviera también en Michoacán, y Silbano se está equivocando de todas, todas. Aventó el ARPA del Magisterio, pero no cumplió los compromisos que tenía, para poder aventar el ARPA hay que saldar compromisos y decirle a la Federación, ya te entrego en ceros este asunto del Magisterio, yo ya no puedo, hazte cargo de sus sueldos, de sus prestaciones, de atender a los maestros, a los miles de maestros michoacanos porque yo no puedo. Pero avienta el ARPA, tiene todas las alcaldías tomadas, tiene un mundo de problemas y el señor se va a ir a España a promocionar a Michoacán a promocionar a nuestro estado para que vengan visitantes a un estado que no podemos ser exagerados, no está incendiado pero tiene muchos, muchos problemas y el turismo no le gusta ir a donde hay problemas porque viene huyendo de sus problemas, viene a descansar, viene a divertirse y para venir a estar inmerso en los problemas que le son ajenos, lo dudo mucho, señor gobernador Silvano Aurelis Conejo. Y ya que de la familia Conejo hablamos, el senador de la República, Antonio García Conejo, hermano materno del gobernador Silvano Aurelis Conejo, explicó los temas que se trataron en la Cámara Alta del Congreso de la Unión durante la semana pasada pero sobre todo lo relacionado con el abasto de cómo... Pues hoy se trataron dos temas de gran relevancia, un tema que tuvo que ver con la designación de los representantes de México ante las demás naciones, es decir, todos los... el subsecretario y representantes de la diplomacia mexicana. Creo que es un espacio sin duda de mucha relevancia donde se requiere poner en alto el nombre de México, donde necesitamos trabajar en conjunto con las demás naciones para mejorar muchos temas, sobre todo el tema que tiene que ver con el calentamiento global, medio ambiente, el tema de las migraciones que se están dando en todo el mundo, el tema económico, los derechos humanos, entre muchas cosas más. Esperemos o esperamos el grupo parlamentario del PRD, que quienes hoy tomaron protesta, pues hagan un papel relevante, hagan un papel donde pongan el nombre de México en alto. Y el otro tema que quiero compartir con ustedes, pues es el tema de la escasez de combustibles que hay en varios estados de la República, y en el caso de Michoacá, pues no es la excepción. Es lamentable que hasta este momento no tengamos una información clara y precisa. El derecho a la información es un derecho humano de todas y todos. Estamos... tenemos... nos asiste el derecho de saber realmente qué es lo que está pasando, por qué el desabasto de combustibles. Está bien, nos han dicho que es porque se está combatiendo la corrupción y se está combatiendo el huachicoleo famoso, pero eso no quiere decir que sea a costa de las y los ciudadanos y que la mayoría de ellos son gentes que viven en serios problemas económicos, que dependen de un trabajo muy honesto y que no tienen manera de moverse. Estamos trabajando en la Senado de la República, se va a conformar seguramente una comisión especial que dé veracidad y que podamos informar con mucha claridad realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Muchas gracias. Y en lo que se refiere al propio abasto de combustible, cada día son más las estaciones de servicio al Valle de Apaxingán las que cuentan con gasolina, ya que el diésel siempre han tenido, ya que el diésel siempre han tenido, por tanto, cada vez son menos las filas en las gasolineras. Esta es la muestra que le tenemos en video, pero déjeme decirle que ya Apaxingán, las gasolineras de Apaxingán contactaron directamente con los centros de abasto de Lázaro Cárdenas. Ya no va a esperar a que de Lázaro Cárdenas nos manden la gasolina a Uruguay, para ir a recogerla allá, ya le van a abastecer directamente en Lázaro, en donde sí hay gasolina, en donde nunca ha habido desabasto. Entonces, esto se regulariza ya este día, este lunes, lunes 21 de enero de 2019. La mayoría de las gasolineras tiene combustible, por lo menos la mitad lo tiene, y bueno, déjeme decirle que este asunto, pues ya ha permitido que aminoren las filas, que aminoren las filas de automovilistas en espera de turno para abastecer sus automóviles. Entonces, esto parece que es cosa resuelta por ahora, parece que ya no va a haber aglomeraciones, parece que ya vamos a poder cargar todos gasolina de manera normal, como si no hubiera sido. Bueno, ya no va a haber aglomerado, ya no va a haber aglomerado. Bueno, y estos videos, ya los di ustedes casi estoy seguro, pero se los transmitimos para ilustrar nuestro comentario. Antes de las explosiones ocurrió esto. Estas incidencias continuaron hasta que vino la conflagración. Calcinados y varios heridos cuando se prendió el combustible que salía de una fuga de un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. La imprudencia de habitantes de comunidades cercanas ocasionó una tragedia, ya que al ver que salía la gasolina del ducto, corrieron a llenar sus garrafones. Hacían filas y se amontonaban junto al chorro del combustible sin medir las consecuencias. Este es el momento de la explosión. Recomendamos discreción, son imágenes muy fuertes. Hasta el momento no se tiene el número exacto de muertos que quedaron calcinados en el lugar, ni de cuántos heridos hay, que fueron trasladados tanto en patrullas como en ambulancias de varias corporaciones de seguridad y protección civil. El gobernador del estado, Omar Fallar, habla de 20 muertos y más de 60 heridos. Recomendamos mucha discreción hasta estas imágenes, que son muy fuertes. ¡Tira, tira, aguas! Pero antes de lo que acaba usted de ver, había pasado esto, la agresión de los saqueadores de combustible a elementos del ejército que llegaron al lugar para tratar de que no huachicolearan, de que no se llevaron al combustible que estaba derramando, de que, pues en el mejor de los casos, no alentaran el robo de combustible, no se alentaran entre ellos mismos al robo de combustible. ¡Bájate, chico! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájense! ¡Bájate, chico! ¡Bájate! ¡Claro, tonto! ¡Cállate! ¿Quién te está apuntando? A ver, ¿Quién te está apuntando? ¡Ey, tranquilo, cabrón! ¡Ey! ¿Por qué no dejas al niño? ¿A qué hora se apuntó? ¿Eh? ¿A qué hora se apuntó, güey? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo, cabrón! ¡No, va, 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 va! ¡Vájate bien, verga, perro! ¡Eh! ¡Bájate, tío, me encanta la madre! ¡Vájate, tío! ¡Vájate! ¡Vájate, tío! ¡Vájate! ¡Vájate, tío! ¡Vájate, tío! ¡Vájate, tío! ¡Vájate! ¡Ahí está! ¡Lo estoy grabando, güey! ¡En ningún momento no estamos apuntando las armas! ¡A mí me vale, verga! ¡Vájate, tío! ¡Vájate, tío! ¡Vájate! ¡Vájate, tío! ¡Vájate, tío! ¡Vájate para que te den un physician! ¡Nunca que apuntamos! ¡A ver, ya, tranquilos! ¡Ya, ya, ya! ¡Me voy a subir y te voy a quitar el teléfono! ¡Vájate, tío! ¡Oye, esa mamada! ¡Sóbrale! Bueno, alguien que dice, el doctor Magallón nos envía el siguiente escrito Colombia lo hizo, lo trató de hacer viral Hace días he venido comentando en redes y pláticas personales Que el ánimo descalificador, irresponsable y fanático de la derecha prianista Políticos y prensa chayotera, dice aquí Contra la campaña iniciada para evitar el despojo a la nación Y prevenir riesgos a la salud, vida y hasta el medio ambiente de la ciudadanía vecina De los ductos de combustible de Pemex, dice este escrito No voy a contestar a esta tragedia con argumentos políticos, sino con hechos científicos Soy médico, pero estudié antes en la ICICI-IPN O sea, alguna escuela del Instituto Politécnico Nacional Donde se forman los ingenieros petroleros, entre otros Cualquier estudiante de secundaria en adelante, incluyendo técnicos formados en la Wilfrido Macié Saben sobre dinámica de fluidos Física Un líquido que fuga hacia arriba de un ducto a alta presión Se comporta como un geyser No solo es la columna central que se eleva sobre su eje vectorial Es la aspersión del mismo y la difusión según la fuerza y dirección del aire Pero si además es volátil, genera vapores que pueden alcanzar distancias inadvertidas Si es inflamable, se puede incendiar por cualquier chispa o cerillo que alcance los vapores Desde anoche, dice este médico Magallón Esos mismos pseudo periodistas, especialmente el bien conocido economista Comentólogo David Paramo Con Gómez Leiva En el programa de Ciro Gómez Leiva, me supongo Ya responsabilizaban a Andrés Manuel López Obrador Porque no estaba en el lugar debido al costo de no tener un avión Y porque los militares presentes en el lugar No contuvieron a los más de 600 niños, mujeres y además Y demás personas que invadieron el lugar con bidones Uno Si los militares se enfrentan a la multitud a mano limpia, los rebasan O son rebasados los militares Si tiran disparos al aire, habitualmente en los cargadores alternan balas comunes con trazadoras incendiarias Aceleran la tragedia e ahí los buitres carroñeros hubieran obtenido Lo que anhelan, responsabilizar directamente al gobierno del asesinato masivo Es decir, si disparan balas trazadoras, dice el doctor Magallón Hubieran provocado la explosión antes de lo que ocurrió Ahora dice, la válvula de cerrado o la válvula se cerró inmediatamente Pero el contenido del tubo multiplicado, multiplicando radio Es decir, esto es más o menos el diámetro del tubo De por lo menos 12 pulgadas Por pi al cuadrado Vamos, esto lo entienden solamente los que saben de matemática, yo no sé mucho Pero el resultado va a ser bastante contundente Por los miles de metros entre la válvula y fuga Se obtiene que 986 mil litros de combustible había en cada 100 metros de tubo Eso tendría que continuar derramándose a pesar de que se cerró la válvula, dice este doctor Dos horas después ocurrió la tragedia y el combustible continuaba derramando Todos los videos exhiben la carretera y decenas de vehículos recolectores y de curiosos que no A no más de 100 metros del géiser Incendiable Cualquiera que haya encendido un cigarro creyéndose fuera del área de vaporización desató el infierno Y algún desalmado provocador O algún desalmado provocador Dice el doctor Mayor Si con esto los fanáticos enemigos del actual gobierno no recapacitan Espero que los ciudadanos decentes, partidarios o no de AMLO Si puedan reflexionar sobre las consecuencias de la corrupción heredada y la guerra reaccionaria Que se desató desde el 1 de julio de 2018 Luego dice ¿Es factible considerar que cualquier comunidad en México dispone de esas cantidades de bidones Si no está organizada y convocada por los verdaderos beneficiarios del robo de combustibles? Es una pregunta que hace el doctor Magallón Dice Todos aquellos que estén de acuerdo con mi razonamiento Bueno, ella pide que se comparta Otro comentario Ahora bien Este otro comentario también nos llegó Y dice Es el pueblo, la gente común Quienes corren a llevarse los artículos que caen de los trailers accidentados Cargan con electrodomésticos Destazan vacas Llevan a sus hijos para poder cargar más producto O robar más producto Es gracias al pueblo Que las tapas de hierro desaparecen de las coladeras Que no obran las macetas con nochebuenas Cada que un gobierno las coloca en plazas públicas Luego dice Las horribles imágenes Las horribles imágenes De ayer en Tlauelilpan Son un ejemplo de que el pueblo no es intrínsecamente bueno Normalmente se afectan emocionalmente los desastres Normalmente nos afectan emocionalmente los desastres Y las desgracias ajenas Pero en esta ocasión no es así Con el tema de la explosión del ducto de Hidalgo Cuando pasó el caso de los estudiantes de Ayotzinapa Dice aquí Fue igual Un verdadero estudiante está en el aula En una biblioteca En su casa estudiando Con sus amigos Con sus amigas En una fiesta En un museo Pero jamás jamás Un verdadero estudiante va a estar secuestrando un autobús O vandalizando una ciudad En ese momento se convierte en vándalo Y en criminal ¿Qué estuvo mal? Haberlos desaparecido Claro Pero ahora En lugar de tener 43 presos Por vandalismo y secuestro Tenemos 43 mártires Ahora con la explosión de Hidalgo No fue la población civil La que sufrió una desgracia Fue una manada de vándalos Ladrones, criminales Tal vez personas que querían aprovechar el momento Pero igual Con los 43 Que igual que con los 43 Ya había hecho en Napa La población civil estaba en su casa En su trabajo En un parque Con su familia Amigas, etcétera Pero jamás recolectando gasolina derramada Y ahora hay gente herida Y muchos Muchos Muy graves Y claro Decenas de muertos Si a cualquier ciudadano de a pie Nos pasa un accidente Un choque por ejemplo El estado nos cobra hasta el último centavo De lo que Hayamos dañado Nosotros tendríamos que pagar Hasta edul La última aspirina Que nuestras heridas y lesiones Necesitaran Y tal vez El accidente se debió Al pésimo estado De la carpeta esfáltica Se refiere a un ejemplo En primera persona Pero el estado aún así No nos la perdona La Cruz Roja fila su lista De honorarios Con tarifas de hospital De logo Para darnos los primeros auxilios Pero ahora Dice aquí Toda la gente Que salió quemada O falleció derivado De un acto criminal El mismo estado Va a cubrir Todos los tratamientos Es 200% seguro Que van a indemnizar A las familias De los muertos Producto de una serie De malas decisiones De ellos mismos Ni era gente Que iba pasando por ahí Y que le tocó La desgracia De estar en el lugar Equivocado En el momento equivocado Fueron personas Quienes provocaron Su propia desgracia Y por desgracia Nosotros Los contribuyentes Vamos a pagar Todos sus tratamientos Indemnizaciones Que a todas luces No tendría que pasar Pero como siempre Vivimos con el estado Al revés A los buenos Nos va mal Y a los malos Y a los malos Y a los malos No nos de todo Todo lo que pedimos Si nosotros No cambiamos Nada Va a cambiar Se la dejo Se la dejo Para que usted Pues Me de su mejor Opinión Estas opiniones Son Son opiniones Pues que Que nos llegan Vía las redes sociales Y bien pues Le repito Se la dejamos Se la dejamos Para que usted Tome Una 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 opinión Nos la dé a conocer Y bueno pues Ahí estamos Bueno más y bien Más información Con una charla Estudiantes En donde Se dio a conocer La historia De Apaxingán El presidente Municipal José Luis Lujo Catero Invitó a otros Municipios Y ciudades Para que visiten Este lugar Afuera de la Casa de la Constitución De 1814 El presidente Municipal Sostuvo una charla Con la colonista De la ciudad María Luisa Prado Casillas Y estudiantes De diversas instituciones De nivel Medio superior Donde se promovió La historia De Apaxingán La importancia De este municipio Que este municipio Tiene a nivel nacional Pero también Allí se hermanó Apaxingán Con Chilpancingo Y Dolores Hidalgo Y Dolores Hidalgo Guanajuato Esto fue lo que Dijo el presidente Bueno Estas Que usted está viendo Son las imágenes Que captamos Esta mañana Y bueno En otra información En otra información Quiero decirle Quiero decirle Que Después de este De este evento El presidente Pues tomó la palabra Allí afuera De la Casa De la Constitución Y nos dijo Nos dijo Los indígenas Este congreso Tenía como Finalidad Representar Al pueblo Un pueblo Que estaba Cansado De los atorqueños De la corona española Y son De los grandes Ideales De don José Mariano Morelos Como son Sentimientos De la nación Los cuales Se consideran Como una La Un proyecto De constitución La cual Se llevaría Más tarde Adelante Este Se vino A firmar Aquí Aquí En la Pásica El congreso El supremo Congreso Que no ha Constituido Ahí En Chilpancingo Ellos tuvieron Que salir Huyendo De De Chilpancingo Porque Los realistas Los acosaron Constantemente Se trasladan De ahí A las Ánimas También El municipio De ahí También ser objeto En su momento De un tratamiento Especial Por parte Del Ejecutivo Federal Para que Este proyecto Tenga Una Trascendencia De carácter Nacional Y En eso Estamos trabajando Conjuntamente Con los demás Municipios Y dentro De las entidades Federativas Donde están Comprendidos Estos Municipios Pues no me resta Más que Agradecer A quienes Están aquí Viendo y Escuchando A su servidor Y agradecer Mucho Al Licenciado Antonio Gaspar Presidente Municipal De Chirpacindo De los Ramos Que también Está enlazado Y a las Personalidades Que lo Acompañan Enlazados En esta En esta Conferencia De hermanamiento Y de Conversatorio Que bien Ya Señaló Aquí Nuestro amigo Diego Tiene Un objetivo De carácter También Pedagógico Muchas gracias Y un saludo Muy afectuoso Para todos Gracias Me comentan Que igualmente Está enlazado Dolores Hidalgo Que es donde Se da el grito De independencia Ahí en Guanajuato Y esto es importante Señalarlo Porque de esa manera Estamos Vinculados Quienes Recordaron La lucha Por la independencia En Dolores Hidalgo Tocando la campana En aquella ocasión Ustedes lo saben Porque lo conocemos A través de la De la historia Y También Quilpacindo De Bravo Donde se firman Los sentimientos De la nación Y posteriormente A Paxingán Que es Donde se firma La constitución Política La primera Constitución Política Del Estado Mexicano Ya emancipado De la corona Española Bueno pues Muchas gracias Y un saludo Muy afectuoso A todos Y gracias A los presentes En esta información Los daños A las finanzas Públicas Del municipio A causa De la toma Del magisterio En palacio De la localidad Arroja ya Como resultado Daños graves En el ingreso Vía pago De impuestos Y servicios Así como En el pago A proveedores Destacó esta mañana En la entrevista El presidente José Luis Quiero informar A la ciudadanía Que efectivamente Hemos tenido Reversiones Fuertes Afectaciones También Y particularmente El hecho De que Los ciudadanos No pueden realizar Sus trámites Muchos de ellos Vienen de No de la cabecera Municipal Sino vienen De las Diferentes Comunidades Que conforman El municipio De Apatzingán Y creo que Esto Está generando Incomodidad En las personas Y el hecho De que No puedan Recibir El tratamiento Del gobierno Municipal Para gestionar Esos trámites Adicionado A ello También tenemos El tema De que No podemos Prestar Los servicios Públicos Municipales En la cuantía Y en la suficiencia Que se requiere Eso también Se ve limitada Nuestra capacidad De maniobra Para Poda de árboles Para recolección De basura Para los diferentes Servicios Que tenemos Que prestar Como gobierno Municipal Y también Algo muy importante Que quiero referir Es el hecho De que Tradicionalmente Los primeros meses Del año Es cuando Los ciudadanos Están acostumbrados A asistir A las cajas Recaudadoras Para pagar El impuesto Predial Productos Derechos Aprovechamientos Etcétera Que tienen Que realizar De manera Anualizada Y que lo hacen Los primeros Días Los primeros meses De cada año Entonces Al verse Al vernos Obstaculizados Por la toma Pues no hemos Recaudado Tenemos siete días Con ese tema Y eso nos va a afectar Al término del año Cuando se haya Se hace el Tiempo Cuantrimestral De los recursos Propios Que ingresan A las arcas Municipales Y que luego Se convierten En servicios En beneficio De la comunidad Yo hago Un llamado A los maestros Que reconozco Están en una lucha Justa De carácter salarial No se les han cubierto Sus emolumentos Y eso hace Que ellos Estén en pie De lucha Pero esa lucha No es con la soberanía Municipal Es con el gobierno Estatal y federal Y creo que En el caso Nuestro Pues deberíamos De tener Un tratamiento Independiente Y si hago Un llamado Una invitación A los maestros Para que vean Nuestro tema De manera Al margen Del gobierno Estatal y federal Con quienes Realmente Está el diferendo Respecto del pago De sus salarios Reconozco Nuevamente Lo reitero La validez De su lucha Pero también Tengo que reconocer Que se nos está Se está afectando Al pueblo De Apatzingán A la ciudadanía Y a quienes Prestamos los servicios Que es el gobierno Municipal Creo que Desde mi perspectiva Esta Este Toma De las instalaciones Del palacio Municipal Ya debe de estar En vías De solución Hoy hay algunos Encuentros En la ciudad De Morelia Y también En la ciudad De México Para ver El asunto De las tomas De las alcaldías En el estado De Michoacán Y creo que En el curso De los siguientes Días Habrá De tenerse Una solución A este asunto Porque Si es innegable Que se generan Muchas afectaciones Para el ciudadano Hay un monto Ya estimado De la pérdida Económica De la que no ha podido Ingresar Por el cobro De derechos De servicios Impuestos Pues más que Más que De una cuantificación Directa Lo que Quiero resaltar Es el hecho De que deberíamos Ya de tener Pues En las arcas De tesorería Municipal Ingresos Provenientes De los diversos Impuestos Productos Y aprovechamientos Que se hacen En rigor En este Primero, Segundo y Tercer mes Del año Y que no han podido Llegar Precisamente Por la toma De palacio Municipal Y referir El hecho De que La afectación Tiene que ver También con el ciudadano Que no recibe Los servicios Que no recibe Que no puede gestionar Los trámites Y que eso Es lo que Efectivamente En este momento Está sucediendo En el gobierno Municipal Tiene pendientes Importantes El gobierno Municipal Con proveedores Por esta causa Así es También Eso Es parte De Sustantiva Del tema Porque también Con la recaudación De ingresos propios Tenemos que contribuir A saldar Deudas pendientes Y esto Hace que la economía También se detenga Porque si no hay La circulación Del recurso económico También Esto impacta A la economía local Entonces Es un Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!